¿Por qué me consentida? ¿Por qué me abandonas? Sabiendo que te quiero ahí, te quiero en verdad ¿Por qué me consentida? ¿Por qué me abandonas? Sabiendo que te quiero ahí, te quiero en verdad Ahora que estoy tan solo, yo quiero morir Porque mi consentida ahí me puso a sufrir Para qué la vida, para qué la vida Para qué la vida, sin mi consentida para que la vida, para que la vida, para que la vida sirva y consentida. Es una niña linda que se llama María, adueña de mi alma, mi dulce consentida. Es una niña linda que se llama María, adueña de mi alma, mi dulce consentida. Ella me ha regalado todito tu amor, y ahora me ha abandonado ahí dejándome el dolor. Para que la vida, para que la vida, para que la vida sirva y consentida. Para que la vida, para que la vida, para que la vida, para que la vida sirva y consentida. Es una niña linda que se llama María, adueña de mi alma, mi dulce consentida. Es una niña linda que se llama María, adueña de mi alma, mi dulce consentida. Ella me ha regalado todito tu amor, y ahora me ha abandonado ahí dejándome el dolor. Ella me ha regalado todito tu amor, y ahora me ha abandonado ahí dejándome el dolor. Para que la vida, para que la vida, para que la vida sirva y consentida. Para que la vida, para que la vida, para que la vida sirva y consentida.